Estáis viendo la composición de los equipos que van a participar en el All Star de League of Legends, que se va a celebrar del 7 al 10 de diciembre en Los Ángeles, California. Los jugadores que participan han sido escogidos por la comunidad en una votación de la que han salido ocho equipos de las ocho regiones líderes en función de los resultados del mundial. Brasil, China, Europa, Norteamérica, Corea del Sur, Sudeste Asiático, Taiwán, Hong Kong y Turquía. El roster del equipo de Sudeste Asiático aún no está cerrado y con respecto al resto, bueno, ha llamado bastante la atención que en el equipo europeo no haya ningún representante de G2. También ha sorprendido que Doublelift de Team Solomir no haya conseguido puesto en el equipo norteamericano, ya que estuvo presente en los dos anteriores All Star. Estos equipos se van a dividir en dos grupos. En una primera ronda se enfrentarán una vez a todos los equipos de su grupo en partidos al mejor de uno. Los mejores de cada grupo avanzarán a semifinales, que se disputan al mejor de tres y de ahí a la gran final al mejor de cinco. También habrá enfrentamientos modalidad uno contra uno que son puro espectáculo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al repaso de la actualidad que nos deja el mundo de los eSports. Los mejores jugadores del mundo van a desplegar todas sus dotes en ese evento, el All Star, que es pura fiesta, pura exhibición. Lo vimos el año pasado en Barcelona. Es el segundo evento más importante del panorama competitivo del MOBA de Riot solo por detrás de los Worlds que acaban de terminar. Estamos ya en pretemporada y ya sabéis que Riot normalmente aprovecha esos descansos para implementar cambios. El parche 7.22 es uno de los más grandes de la historia de League of Legends y trae profundos cambios. Para empezar, el sistema de runas y maestrías que conocemos desaparece. Es sustituido por un sistema de runas reforjadas que permiten una mayor personalización de nuestro estilo de juego. Tendremos que escoger entre cinco ramas, precisión, dominación, brujería, valor e inspiración. La rama principal, con una runa clave y otras menores, se podrá mezclar con otra rama secundaria. Lógicamente, a raíz de estas transformaciones, Riot ha tenido que retocar también las estadísticas de la mayor parte de los campeones. Hay cambios en objetos, en el sistema de experiencia y en otros aspectos importantes a nivel jugable. Los jugadores también podrán avanzar más allá del nivel 30 y obtener recompensas más interesantes que subirán de nivel al mismo tiempo que ellos. En el panorama nacional, los G-Lab Penguins se han convertido este fin de semana en los campeones del clasificatorio Challenger Series. O mejor dicho, de la nueva Challenger Series que está preparando Riot para la Liga Europea. Ya os comentamos en anteriores vídeos que cambiará el formato para reducir riesgo y para fomentar el crecimiento de los equipos. Ha sido una victoria muy feliz para los pingüinos porque por fin se llevan una final y porque ha sido contundente, un contundente 3-0 contra el Vasconia. Y eso que partían con su particular etiqueta, la de ser el equipo más débil del torneo, en el que participaban a sus ROG ARMY, KIF y el ya mencionado Vasconia. Faltan menos de un mes para las finales de la ESL Pro League Season 6, una de las competiciones más importantes de CSGO a nivel mundial. Se van a celebrar a principios de diciembre en modense en Dinamarca y hay, atención, 750.000 dólares en juego. Los 12 equipos finalistas van a luchar por ellos. En Europa, los equipos que han logrado alcanzar los play-offs son Fnatic, North, Face, Astralis, Ninjas sin pijamas y Hell Risers. A pesar de perder a Dennis y a Olaf Meister, Fnatic ha dominado la competición hasta quedar en el puesto número uno. Por su parte, Norteamérica tendrá como representantes a Optic, SK, Misfits, Team Liquid, NRG y Luminosity Gaming. Algunas de las formaciones relevantes que se han quedado fuera de los play-offs son Cloud9, Counter Logic Gaming, Renegades, Natus Vincere, Team Envias, Maus Sports y especialmente G2. Ganaron la temporada 5 y se coronaron como el mejor equipo del mundo, pero no van a poder defender su trono. Si Europa nos falla en CSGO, siempre nos quedará el dominio de otro eSports en auge de Rocket League. Este fin de semana se ha celebrado en Washington el campeonato del mundo y la final la han disputado dos equipos europeos. Gale Force, eSports y Method, que llegaban al torneo como primer y segundo clasificados de Europa, se abrieron caminos sin problemas por el cuadro superior hasta encontrarse en la gran final. Los chicos de Gale vencieron a sus rivales por 4-3. Al World Championship llegaron un total de 10 equipos. Completando la representación europea estaban también Mokit eSports y el PSG eSports. Por parte de Norteamérica llegaron Cloud9, Ghost Gaming, NRG eSports y G2 eSports. Y por parte de Oceanía, Chiefs eSports Club y Pale Horse eSports, que cayeron eliminados en las primeras rondas. Con una regulación legal todavía en desarrollo y con un entramado de empresas, algunas más serias que otras, detrás de los torneos, se siguen produciendo impagos en las competiciones de eSports y situaciones como la que os voy a contar ahora son las que impiden precisamente que este sector se profesionalice de verdad. Marco Pfeiffer, más conocido como Snappy en el terreno profesional de CSGO, ha denunciado a través de Twitter que ni él ni su equipo han cobrado el premio que les corresponde por su décimo puesto en el Northern Arena de Montreal. Fue hace exactamente un año y les tenían que haber pagado 10.000 dólares. Marisa Roberto, del Northern Arena, le ha contestado por Twitter que sí, que han pagado a los equipos, para después admitir que ella solo gestiona las redes sociales y que no entiende por qué aún no ha recibido el pago. La comunidad de eSports en general y de Overwatch en particular han dicho adiós en los últimos días a Internet Hulk. Ha muerto con 30 años y por causas que no se han hecho públicas. Dedicó su vida a los eSports comenzando su carrera por títulos como World of Warcraft, StarCraft II y League of Legends para después pasarse a Overwatch. En el FPS de Blizzard consiguió sus mayores logros como jugador. En junio de este año, el alemán fichaba como entrenador de Team Liquid. El equipo le ha dedicado unas emocionantes palabras de recuerdo a través de su cuenta oficial de Twitter. Hasta aquí el repaso a la actualidad de los eSports. Volvemos el lunes que viene y hasta entonces ya sabéis que podéis estar informados todos los días en la página de Vandal Sports en su Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí y hasta que nos veamos a jugar sin parar. ¡Gracias!